Este fue el mejor capítulo de la temporada de House of the Dragons, se dice y no pasa nada, ya empezó la pelea por los terrenos. Realmente tuvimos lo que tanto esperamos, la danza de dragones, pero no con los resultados que yo esperaba. Aunque ya tuvimos la primera baja, la reina que nunca fue, Rhaenys cayó contra Veigar, yo sabía que algo malo iba a pasar hoy. Yo sabía que algo malo iba a pasar, el ejército de Cole atacando de día, Aegon borracho como siempre va a apoyar y todo iba tan tranquilo, pero no, Veigar estaba escondido. Ahora siento que el consejo de Rhaenyra creo que va a ir más en contra de ella, porque este tipo de cosas se pudieron evitar si hubieran actuado antes. Y digan lo que quieran, pero sí o sí esto se le va a recriminar a nuestra reina. Me agrada cómo trató todo este capítulo Aegon, que al final no sabemos si se nos fue o no, obviamente seguro que no. Aunque Rhaeny se nos fue, no se fue sin bajarse un dragón, aunque creo que el dragón sigue vivo, pero yo me preocupaba mucho por ese dragón, no es su culpa que su jinete sea un borracho. Que lo más cómico del capítulo es que se nos dio a entender de que Aegon es un inútil. Su consejo no lo respeta, hacen planes a sus espaldas, lo único que le piden hacer es nada y hasta en eso fracasa. Y su hermano le hace saber lo inútil que es quemándolo primero que a su enemigo. Siguen insistiéndonos mucho en el tema de la trama con Aegon en el castillo, parece que el castillo está como embrujado y nos insisten que él sí o sí todavía quiere su corona. Creo que todo parece indicar que él será el encargado de acabar con Veigar y Aegon. Y para seguirle al chismecito, adivinen quién se embarazó y tuvo que tomar un jugo especial como hace años hizo su antigua amiga. Ay, Alicen, das pena. Lamentablemente esta vez tuvimos una victoria de los verdes, pero esto es lo que representa la danza de dragones. Ahora espero que Rhaenyra se prepare mucho más y por lo visto también está preparando a su hijo. Definitivamente este es el nivel de capitulazos que espero para lo que queda de la temporada. ¿A ti qué te pareció este capitulazo? ¿A ti qué te pareció este capitulazo?